Hola, muy buenos días, un cordial saludo e información a través de las redes sociales de Hora 13 Noticias. Envigado prepara el partido, el primer partido de pretemporada que será frente al Deportivo Independiente Medellín mañana sábado. Información y detalles ahora a la una de la tarde en Teleantioquia en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.